Bella e imponente Y estás tan cerca de mí, te siento cerca de mí Es totalmente involuntario lo que siento Despertaste el sentimiento que dormía dentro de mí Indetenible, voy en busca de tus besos No puedo contener esto, me siento parante de ti Es totalmente involuntario lo que siento Despertaste el sentimiento que dormía dentro de mí Indetenible, voy en busca de tus besos No puedo contener esto, me siento parante de ti Y tú de mí Como arcoíris llegas después de la lluvia Para marcar el final de una horrible tempestad Tu amor es luz que me hace sentir seguro Y cada día te amo más Ay, cada día te amo más Es totalmente involuntario lo que siento Despertaste el sentimiento que dormía dentro de mí Indetenible, voy en busca de tus besos No puedo contener esto, me siento parante de ti Es totalmente involuntario lo que siento Despertaste el sentimiento que dormía dentro de mí Indetenible, voy en busca de tus besos No puedo contener esto, me siento parante de ti Y tú de mí En posible, satisfacer lo que siento Y tengo que ser No puedo contener esto, me siento parante de ti anticرت lo que siento Cómo esília allí No puedo contener esto, me siento por ti No puedo contener eso, me siento parante de ti No puedo contener esto, me siento parante de ti No puedo contener esto, me siento parром YA